Música Aquí continuamos con muchísimo más de Somo Seco y en estos tiempos tan álgidos, tan crispados a pocos días del Balotage es importante, es crucial escuchar a todas las voces. Estamos aquí con una referente de la izquierda a nivel provincia. Estamos con Carla Deiana, quien ganó en su momento la interna frente a Octavio Cribaro y se impone como una de las figuras cruciales, como una de las líderes y referentes de la izquierda, como dije, a nivel regional, a nivel provincial. Estamos aquí con Carla Deiana. ¿Cómo estás, Carla? Muy bien, Lucas. Muchas gracias por la presentación y por invitarme. Por supuesto, gracias. Gracias por haber venido, sobre todo. Y es importante conocer todas las voces y todas las perspectivas en este momento que se está atravesando más allá de justamente los sectores que están jugando puntualmente en el Balotage. Acá los invitamos a todos, absolutamente a todos, y no queríamos que antes del domingo ustedes dejaran de venir, de formar parte. Contanos un poco qué es lo que está sucediendo a 40 años de democracia. ¿Cuál es este panorama desde sus perspectivas? Mirá, venimos de una conferencia nacional del Partido Obrero, que es la organización que yo integro, donde hemos discutido qué política darnos frente al Balotage. que en primer lugar se presenta como una extorsión frente a la población porque, digamos, no votamos en las PASO a determinados candidatos, no los votamos en las generales y ahora nos obligan a tener que definir políticamente por mi ley o por masa. Y por lo tanto acá hay un primer problema político que es la idea de construir una mayoría artificial, una mayoría que no ha surgido de las urnas, sino que tiene que ver con tratar de reforzar a un gobierno que se viene, que gane mi ley o gane masa va a ser un gobierno de ataque, de un fuerte ataque contra los trabajadores. Estamos montados sobre un volcán, una crisis económica inmensa, y lo que se viene es una mega devaluación, tarifazos, reformas antiobreras, está en carpeta la reforma laboral, avanzar más a fondo con la privatización del sistema jubilatorio, que hoy está en crisis. Entonces lo que queremos advertir desde el Partido Obrero, desde el Frente de Izquierda, es que hay que tener las manos libres, defender la independencia política para poder luchar contra estos ataques que se vienen, porque tenemos una pelea por arriba, de alguna manera es una disputa intercapitalista. La clase dominante se ha dividido en darle apoyos a mi ley o a masa, hoy masa es el candidato del FMI, del imperialismo, de una parte muy importante de la burguesía argentina, y mi ley por otra parte representa BlackRock, Templeton, los fondos financieros internacionales que siempre hacen pingües negocios especulando contra la economía nacional. Y entonces nosotros como trabajadores no le tenemos que dar un apoyo y reforzar políticamente a dos variantes de ajuste y que van a venir a atacar fuertemente los derechos conquistados. Así que desde este punto de vista nosotros combatimos a mi ley, lo venimos combatiendo fuertemente desde el inicio, cuando otros le armaban las listas, le fiscalizaban sus candidatos a la provincia de Buenos Aires, el Frente de Izquierda viene batallando claramente contra sus planteos negacionistas, ultra reaccionarios, pero también le decimos a los trabajadores, ojo, que la unidad nacional que propone masa no es una unidad nacional para defender al país, es una unidad nacional con Gerardo Morales, el que reformó la constitución en Jujuy para prohibir la protesta social, es una unidad nacional con la RETA, una unidad nacional con la burocracia sindical que no ha hecho una medida de fuerza para defender los salarios y las jubilaciones y por lo tanto también busca reunir los recursos políticos para avanzar contra los trabajadores. Así que en este punto no vamos a votar a ninguno de los dos. Ahí vamos, ustedes están llamando de alguna forma al voto en blanco, a anular el voto, a impugnarlo. Bueno, hay distintas formas de votar, algunos compañeros iban a poner la bandera de Palestina dentro del sobre, otros compañeros iban a poner una boleta vieja del frente de izquierda. Lo que no queremos nosotros es contribuir a que un gobierno que va a venir a aplicar una fuerte política antipopular salga fortalecido de las elecciones. Nosotros lo que decimos es lo siguiente, acá cada uno reunió los votos que reunió, Sergio Massa sacó el 37%, Miley sacó el 30% y por lo tanto ya Massa podría, digamos, estar gobernando, algo que paradójicamente en este país ya está sucediendo. Porque tenemos un presidente ausente, una vicepresidenta que se deslinda del gobierno que ella misma armó y un superministro de Economía que fija la política económica, la política educativa, la política en salud, la política inclusive exterior. Vienen de una confrontación muy fuerte con Santiago Cafiero a raíz de un comunicado súper tibio de Cancillería Argentina mínimamente reconociendo la masacre de civiles que hay en Gaza, una posición que nosotros no compartimos pero que inclusive Massa ha rechazado por derecha en función de reforzar esta política que está teniendo el Estado de Israel en Medio Oriente, bueno, un tema aparte. Quiero decir con esto, nosotros desde el Partido Obrero, desde el Frente de Izquierda, queremos ser muy claros en que hay que tener una independencia política y que los gobiernos tienen que gobernar con sus recursos genuinos. Es decir, esos son los votos que han sacado. Y acá el Balotage, Lucas, es importante hacer memoria, se introdujo en el 94 con la reforma constitucional del Pacto de Olivos, este acuerdo entre Menem y Alfonsín, para establecer un régimen hiperpresidencialista. Esa fue la reforma constitucional que habilitó la reelección provincial, la intervención federal de las provincias, bueno, una cantidad de medidas para reforzar a los presidentes y en ese marco se vota un acuerdo a favor de un Balotage que evidentemente no termina de expresar las tendencias políticas reales de un pueblo que ha rechazado a los que vienen gobernando a lo largo del último tiempo. Carla, te hemos visto en los debates presidenciales, fuiste una de las tantas candidatas a gobernadoras que llegó a la final, que se impuso en su interna. Te hemos visto contestarle a Pujaro, a Lewandowski, al candidato de la libertad avanza con firmeza, con convicción, de una forma completamente plantada y vigorosa. ¿Cuál es la agenda para la izquierda en todo lo que se viene después del Balotage, gane quien gane? Yo creo que la izquierda está llamada a jugar un gran papel en la próxima etapa porque estamos frente a una crisis de régimen muy profunda. Vos referías al inicio de esta conversación los 40 años de democracia y creo que hay que hacer un balance bastante profundo. En la Argentina se han alternado regímenes dictatoriales con regímenes democráticos, pero han continuado ciertos intereses. Por ejemplo, tenemos la misma ley de entidades financieras, tenemos la misma ley en relación al sistema penal juvenil y los mismos intereses sociales que financiaron el último golpe de genocida están hoy condicionando la política argentina. ¿Y el saldo cuál es? 40% de pobreza, 6 de cada 10 pibes y pibes por debajo de la línea de pobreza, jubilados que son indigentes después de haber aportado 30 años a un sistema previsional. Entonces acá evidentemente hemos producido un sistema político de muy baja calidad que no termina de ninguna manera de expresar los intereses de las madurías de los trabajadores en la Argentina. Entonces creo que la izquierda tiene que claramente plantear un modelo antagónico a esta crisis capitalista. Romper con el FMI, el no pago de la deuda externa, establecer un curso de lucha frente a lo que se viene y en este punto en relación al balotage, que creo que también hay que decirlo Lucas, nosotros no queremos que nos aten las manos en nombre de no hacerle el juego a la derecha. Nos parece que eso desarma a los trabajadores, los desmoviliza y así como hay que enfrentar a la derecha en las calles, también hay que enfrentar a los gobiernos que dicen representar otros intereses sociales pero luego a la hora de gobernar ajustan, criminalizan, reprimen, como sucede hoy en la Argentina y por eso creo que la tarea de la izquierda hoy es convocar a los trabajadores a intervenir de manera independiente en el escenario político de Santa Fe y de todo el país. Carla, muchas gracias por venir. Siempre sos bienvenida acá en Somos Ecos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Lucas por la invitación. Vamos a una brevísima pausa y volvemos en breve con mucho más.